Música Música Ay, chicos míos Música Yo casi nunca He visto del libro Pero esta noche, en un evento de belleza que es catalogado como frívolo, yo quiero traer aquí el luto que llevó por cada una de las personas que han fallecido en los momentos que han sucedido en la ciudad. ¡Aplausos! 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 No se puede hacer diferente acerca de lo que me hizo en los espectáculos. Porque yo lo he vivido y yo no he salido a las marchas por mi show, por una foto. No. Yo he salido por mi país, por la salud. ¡Aplausos! 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 Y yo siempre he dicho, para cumplirlo hay que vivirlo. Y yo lo viví, yo lo viví en las cosas de caracas. Ayer, cuando tranquilamente estaba con muchos compañeros, como todos vieron, y tuvimos que salir corriendo, todos ya sabemos por qué. No hace falta repetirlo. Y lo viví, y lo sentí. Y de verdad no estoy de acuerdo con eso. ¡Aplausos! 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 Quiero de más de más hacer visión acerca, porque esto es un ejemplo muy importante, acerca del chico y el violino. Él a mí me encantó. Lástima que en dicho momento, su instrumento, todos los músicos saben que el instrumento es parte de ellos mismos. Y se vio reflejado en su expresión cuando él perdió parte de su alma. Pero qué bonito es ver cómo Venezuela muestra lo fuerte y lo bella que es ante cualquier problema y cualquier virtualidad. Esto es lo que te voy a llevar al mismo universo. La Venezuela bonita, la Venezuela que regala violines, la Venezuela que lucha cada día. Esto es lo que significa para mí, para Casey Sallago, Venezuela. ¡Aplausos! 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 Pero yo sé que yo los llevaré a Sicurio. Gracias por ver el video.